¿Qué es la Empresa Flexible? Empresa Flexible nació en el año 2004, cuando yo me incorporé a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y lo hizo para fomentar en las empresas políticas que facilitaran la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar de sus empleados. Estos premios forman parte de la política de la Comunidad de Madrid, que quiere ser un referente en la productividad, en la creación de empleo, pero sobre todo en la calidad de vida de sus conciudadanos. Y lo cierto es que la Comunidad de Madrid quiere apoyar por diferentes medios esta conciliación que tanta incidencia tiene en la calidad de vida y también en la calidad profesional de las personas. Nosotros en la Comunidad de Madrid estamos convencidos de que la igualdad entre hombres y mujeres es básica para construir una sociedad más justa desde el punto de vista social y más eficaz desde el punto de vista empresarial. Pues lo hacemos porque estamos convencidos de que el trabajo es algo importantísimo en nuestra vida. Es un elemento esencial para la satisfacción y la felicidad de las personas. Pero la familia lo es también y la vida personal también, no solo la vida familiar, sino la vida personal. Las personas completas tienen que tener una profesión, tienen que tener un trabajo, una familia y una vida personal. Y por eso creemos que las mujeres han sido tradicionalmente sometidas a una disyuntiva muy injusta y no queremos que eso siga siendo así. Muchísimas gracias.